¡Hola! Hola, muy buenas noches, y les digo buenas noches, pero ya estamos aquí en la Nula TV en la tarde del viernes de hoy, porque hoy nosotros, con la gentileza que tenemos siempre y que nos caracteriza, abrimos este espacio para la Feria Internacional, para el Festival Internacional de Cine. Venía Ana Clara Ferreira, una famosísima actriz uruguaya, Araceli con mucho cariño ha mandado el taxi, el taxi ha regresado absolutamente vacío, porque no hay ni rastro de ella, ni nada. Podríamos estar tranquilos, no pasa nada, pero quizá lo mejor es poder decirlo, porque lo que está en juego en un programa que se ve en el extranjero, es el apoyo cultural que nosotros le estábamos dando. Apoyo modesto, pero apoyo al Festival Internacional de Cine. Edgar, Edgar Saba, cuando nos encontramos te saludo con mucho cariño, y con ese mismo cariño te quiero decir que por favor veas este tipo de cosas, porque ahora el programa va a tener que salir cortado, va a tener que ser más breve, por las dificultades que nos ha generado la ausencia, quizá entendible, no lo sabemos, de esta persona que vino como invitada y que nosotros quisimos apoyar, más que a ella, al festival al invitarla aquí. Pero, felizmente, a su vez, ya sin tanto espabiento, invitamos a Alfredo Alcalde. ¿Quién es Alfredo Alcalde? Alfredo Alcalde es un pintor que a mí me ha acompañado durante el desarrollo de mi adolescencia, porque mi madre alguna vez, hacía muchos años, compró un cuadro de él, y ese cuadro ha estado ahí mucho tiempo, en la sala de mi casa. Mi madre, felizmente, todavía vive, y el cuadro está ahí, ya se mudó, pero el cuadro está ahí. De manera, Alfredo, te doy la bienvenida con mucho cariño y mucha simpatía, hemos hablado algunas veces, y para mí es un honor y es un halago tenerte aquí, bienvenido. Gracias, Manuel, yo estoy feliz de estar en tu prestigioso espacio. Gracias. Es difícil hablar con un pintor porque es hablar con la esencia misma de la creatividad, y la verdad, Alfredo, no sé bien por dónde empezar. Empecemos por lo primero. Tú formabas parte de ese enorme colectivo de pintores que pintaba, recuerdo, en el Parque Kennedy de Miraflores, ¿verdad? Sí, bueno, en los inicios uno siempre, desde que ingresa a la escuela, tiene una serie de sueños, pero también tiene que... Promover su trabajo. A desvelos y a grandes esfuerzos, ¿no? No es fácil si eres una carrera liberal, que siempre te lo advierten tus padres, entonces, pero hay que ver la manera, y felizmente en el Parque Kennedy hay un espacio hasta ahora, ¿no? Donde uno puede mostrar sus primeras obras y de repente con mucho entusiasmo, ¿no? Como medita ese momento, ¿no? ¿Hay diferencia entre el alcalde de hoy y el de esas primeras obras? Yo creo que es el mismo... Llegué yo de provincia, soy de Chimbote, y llegué con esas mismas ganas de superarme dentro del campo artístico y cultural, ¿no? Yo creo que Lima me abrió las puertas y también, como dices, ¿no? Asociado a una serie de eventos que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Tuvimos la suerte de conocer a maestros fuera de la escuela, aunque en la escuela aún había maestros en esa época, y ellos nos permitieron ver de una manera más amplia lo que significa el compromiso con el arte. El compromiso con el arte. ¿El arte es un compromiso o es un estar, un vivir? Ambas cosas. Humarea decía que la dimensionalidad de la obra está muy regida a la motivación que tengas, ¿no? Y la motivación está muy ligada a las vivencias. Yo considero que desde temprana edad uno se va formando, se va formando el ser, el que va a habitar posteriormente en el artista, ¿no? Y de ahí yo creo que va a venir lo que es una pintura más fidedigna, más auténtica, ¿no? Estoy pensando en lo que dices, Alfredo, el ser y en lo que va a venir adentro del artista. Los cuadros, esos que pintaste ya hace muchos años y que sabe Dios dónde estarán, en qué casa o en qué lugar, acompañando a la gente ahí. ¿Forman parte de ese ser o ya los has dejado? No, hay tres vestidos. Sigo citando Mareda, alguien, un padre para muchos artistas, que hay tres vestidos. Que uno es el pintor, el primero es el pintor, después viene el artista y el filósofo, ¿no? En la madurez uno viene a tomar ya muy en cuenta todo lo que pasa, no solamente entre una introspección de tu estudio, ¿no? Sino lo que pasa externamente, ¿no? Porque en un primer momento uno empieza a buscar lo que es las técnicas, ¿no? A involucrarse mucho sobre la historia de los pintores, sobre las corrientes y todo eso. En un segundo momento uno empieza a ver qué hace con estos instrumentos, con estas técnicas, ¿no? Y el tercero es de libertad total. Claro. Y de dominio de esa completud. Claro, entonces yo pienso de que en el fondo la madurez viene con el mismo hecho de seguir experimentándose y seguir formando parte de la sociedad, ¿no? No aislarse. Justamente mi compromiso con la imagen va con eso, ¿no? Seguir sintiéndome comprometido con lo que pasa no solamente en mi país, ¿no? Sino en el mundo entero. ¿Cómo ves tus cuadros de hace 20 años? Bueno, lo veo más ingenuo, ¿no? En el sentido de usted, desde el punto de vista del enfoque. Lo cual quiere decir además que hay un desarrollo. Sí. ¿Y cómo ves tu obra a futuro? Los pintores figurativos normalmente estamos superitados a cómo van desarrollándose las cosas, ¿no? Vamos haciendo una lectura, una lectura desde el punto de vista, en mi caso, desde el punto de vista reflexivo entre lo que va ocurriendo en el día a día. Yo creo que mi obra en el futuro va a seguir siendo mucho más reflexiva, ¿no? Va a seguir siendo mucho más de un artista, un intelectual que va apostando por la vida. Claro, un intelectual que además sublima su inteligencia y su talento a través de la plástica, de la pintura, etc. Y es una manera tremendamente fuerte de ser intelectual. A mí Félix Oliva me decía que estaba investigando a través del arte. Así es. Y dibujaba la papa. La papa, la papa, sus raíces. Y claro, él me decía que él sentía que lo que estaba investigando eran las profundidades del país. Y lo reflejaba gráficamente a través de esos dibujos que él hizo sobre la papa peruana. ¿Cuándo comienza un cuadro y cuándo acaba? Bueno, eso siempre es algo que ocurre en lo muy interno de las personas, del artista, ¿no? Porque llega un momento en que vas trabajando la imagen, más allá de tus grandes habilidades de dibujo, de composición. Va desarrollando la imagen de una manera casi abstracta. Que vayan incentivando, vayas asociando las figuras que estás trabajando, ¿no? De una manera mucho más alturada en el sentido amplio de la palabra. Y ahí es donde empiezas a hacer los primeros bocetos, ¿no? Ahí es el primer encuentro con el cuadro que vas a desarrollar posteriormente. Ahora uno no sabe cuándo termina una obra hasta cuando uno empieza otro, ¿no? ¿Y lo acabas tú o es el cuadro que termina contigo que te dice ya déjame que estoy listo? Sí, el cuadro empieza a decirte ya basta, ¿no? Ya puedes recargar el cuadro, lo puedes embellecer de repente un poco más. Pero hay otras temáticas que te empiezan a llamar, entonces empiezas a desarrollar. Claro, me acuerdo yo cuando hacía los periolibros, yo colocaba toda mi energía y todo mi conocimiento y toda mi dedicación en cada periolibro. Pero apenas el periolibro se terminaba, lo terminaba, ya estaba conectado con otro. Y ese quedaba como de lado. Y quedaba, no en el olvido, pero quedaba ahí y toda mi atención ya estaba en otro y volvía a sentir esa pulsión hacia adelante. Yo supongo que como artista en el cuadro te debe pasar al menos algo parecido o más, ¿no? Así es. Más que estar conectado nosotros, por ejemplo, con el taller mismo, donde ejecutamos la obra, es estar conectado con la gente que nos rodea, con la problemática que nos rodea, con los sueños, con los anhelos. Lo que pasa ahorita, por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho porque refleja eso en el arte, ¿no? Sí. Lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, lo que pasa en Siria, lo que está pasando en el norte, todo eso es válido para nosotros. ¿Sueñas con tus cuadros? Sí, es una... Bueno, sueñas despierto en pintarlos, pero ¿sueñas onínicamente? Yo pienso que la consistencia de una obra también está muy ligado a tu pequeño estado que tienes primero, que es la familia, ¿no? Yo sueño mucho con mi familia, ¿sí? Yo sueño de que es el que va creando una direccionalidad a mi obra, ¿no? Yo estoy muy agarrado de eso porque yo siento que el artista muy rápidamente se individualiza, ¿no? Empieza a crear al margen del calor humano que va recibiendo en todo momento. Me parece muy interesante y muy importante lo que tú dices porque además yo conozco a tu esposa y cuando yo converso con ustedes se nota que hay una dualidad integrada, que son los dos una pareja, que evidentemente lo son, y yo supongo que en esas conversaciones, en esa forma de comunicación, de alguna manera tiene que hacer eco también en tu pintura. Así es. Tu mujer te acompaña en todo esto. Sí, tuve la felicidad de conocer a Ivette, Ivette Aguá, artista plástica en la Escuela de Bellas Artes y con ella caminamos juntos en este reto que significa el compromiso amplio en el arte. Hablemos de retos y de arte, pero antes permítese una pregunta. ¿Nos quedan cuántos minutitos? Unos seis. Tenemos seis minutos. Te pido un favor. Sí, sí. Piensa una imagen y descríbela. ¿Cuál es? Bueno, ahora estoy trabajando en un... No, no, no. Piensa aquí, en esta conversación, en una imagen y descríbela. Bueno. Que no sea un cuadro tuyo, ya pintado. Bueno, un ser, me imagino un ser caminando por la calle, despreocupado, pensando de que nunca va a llover para él, ni nunca se puede tropezar o que puede haber una luz en el horizonte. Y yo creo que todos debemos aprender a sentir lo mismo. ¿Trabajas en tu obra Los horizontes y las calles? Sí, en realidad la perspectiva que puede existir en mi obra más está ligado a lo que podría haber detrás de la obra, ¿no? No quiero que se muera ese pequeño halo de misterio que debe haber una obra, esa lectura, esa fantasía que debe haber. Porque la imagen que presenta es una persona que a su vez está pensando, reflexionando, filosofando. Y hace un rato nos dijiste que eso es lo que tú querías, que los personajes de tus cuadros finalmente expresaran, comunicaran. Ahora, en esta imagen, que es una imagen creativa que nos da Alfredo y que con tu permiso me permito yo entrar a ella en esta conversación, tú hablas de una persona caminante y al final un horizonte. ¿Tiene que ver eso algo con tu historia? Yo soy una persona, a pesar de que los principios de mi pintura, el expresionismo, siempre es una interpretación subjetiva y a veces dramatizas el hecho más allá de la realidad misma, mi perspectiva, mis sueños siempre son optimistas, ¿no? Siempre yo creo que la próxima sociedad va a ser mucho más comprometida con el alma de las personas, ¿no? ¿Traginaste mucho en esta carrera de pintor? Bueno, yo pienso que sí. Yo he tratado de darle mucha importancia a la parte vivencial, al estar siempre motivado, ¿no? Estar comprometido integralmente. Y hablemos del horizonte que nos dijiste hace un rato. ¿Cuál sería el horizonte ahora tuyo como pintor? Bueno, la etapa formativa siempre es larga. Yo pienso que, yo siento que cada día sigo aprendiendo, ¿no? En todos los campos. Y es la realidad la que me va dictando eso, ¿no? Entonces, yo considero que tal vez lo que seguirá potencializando es la parte de lo que es la metáfora en mi obra, pero sin dejar de ser elocuente y sencilla a la vez, ¿no? Porque me interesa que todos hagan una lectura apropiada de lo que quiero decir. Claro, claro que sí. Porque la idea también es ser un ente comunicante más, ¿no? Contribuir con eso. Así es. O decir de qué manera un cuadro puede ayudar al resto de los hombres. El trabajo del artista reflejado ya como cuadro. Estás entre México y Lima. ¿Qué tal México? Bueno, México me ha recibido últimamente, en los últimos dos años he hecho dos muestras personales allá. ¿Dónde las hiciste? ¿En el DF? En el DF, en la Fundación Sebastián. Ya. Y la próxima fue en el Museo de Beas Artes de Toluca. Ya. Bueno, yo muy contento allá porque hay un público muy abierto, muy democrático, muy receptivo, ¿no? Sí, claro. ¿Has ido a la Casa de Fría, Carlos? Sí, por supuesto. Sí, he visitado. ¿Al Museo José Luis Cuevas? Por supuesto. Sí, sí, sí. Hay muchos espacios donde uno puede nutrirse y puede comprobar en realidad que nuestras culturas tienen una similitud increíble, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué opinión te da el muralismo mexicano? Fernando Leal y todo eso. Claro. Bueno, es una necesidad, ¿no? Que ellos han tenido y siguen teniendo de hacer del arte una gran pizarra, ¿no? Que todos sigamos aprendiendo, pero en una manera así espontánea, ¿no? Uno va por una calle, vas cerca de la universidad y puedes seguir haciendo una lectura de la historia de México. Pero no solamente la historia de México, es la historia de la humanidad la que van reflejando ahí, ¿no? Claro. Hay una intensidad ahí al reflejar cada movimiento, cada personaje, cada etapa que ellos han vivido. Exactamente. Exactamente. Si tuvieras que pintar un cuadro, y con esto estamos ya cerrando esta conversación, y tuvieras que poner un objeto mexicano y uno peruano, ¿qué pondrías? La pregunta tiene que ver también conmigo, ¿ah? Porque yo he vivido en México bastante tiempo. ¿Qué pondrías? Bueno, a mí me encanta mucho lo que es la obra creada, por ejemplo, por Orozco. Orozco, ¿no? Yo pondría una figura de Orozco. Una figura de Orozco. Junto a una obra, de las obras magníficas que hacía José Zabogal. José Zabogal, qué bonita respuesta. Pero una respuesta no solamente poética, sino artística. Con lo cual me reventaste, porque ya no me acuerdo bien cómo era la obra de Orozco. Pero bueno, no importa. Eso se trata. Alfredo, me ha encantado hablar contigo. Una pena que hayamos tenido pocos minutos. Como dije al comienzo, estábamos esperando a una persona que no llegó y por hacer tiempo nos hemos quedado con escasos 20 minutos. ¿Te gusta la comida mexicana? Prefiero la peruana. La peruana mejor, ¿no? ¿Pero los tacos? Sí, bueno, son agradables, ¿no? Son agradables, pero sin falso nacionalismo prefiero la comida peruana. ¿Y es bueno o malo el nacionalismo mexicano? Yo creo que los hace más fuertes, más seguros, más apoyados en sí mismos. Y con todos los detalles que haya detrás, yo creo que eso deberíamos encarnar un poco más nosotros. Sí, sí, sí. Fue Alfredo, alcalde, aquí en La Mula TV. Llévate el link de la entrevista a México, muéstralo por ahí. Si te encuentras algún día con mi gran amigo, el pintor Fernando Leal, o con José Luis Cuevas, diles por favor que les mando un gran abrazo porque yo soy amigo de los dos allá en México. Bueno, acabó el programa, no hay pausa hoy día. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Conversando. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.